bienvenidos mi gente a un nuevo video de sieponline.com y para el día de hoy les traigo el unboxing de los beats solo 3 wireless de obviamente de beats fabricados por apple hace un tiempo entonces vamos a darle las especificaciones básicas de este auricular y nada vamos con el intro y comencemos con el unboxing bien mi gente en la caja bastante grande algo propio para un equipo de tanto valor cuesta tanto tenemos de una vez que nos dice hasta 40 horas de batería beat solo 3 wireless por este lado esto es obviamente la versión bluetooth también se puede utilizar con cable bluetooth en batería hasta 40 horas 5 minutos de cargas da 3 horas de reproducción tiene un indicador de la cantidad de batería que le queda micrófono integrado y control de música y manejo de llamadas habilitado así que no podemos hacer eso con entonces aparentemente viene con un cable como tenemos aquí y viene con un cable usb micro usb para cargarlo aquí esto es un cable de normal de 3.5 milímetros con un micrófono también integrado en el mismo cable por este lado tenemos una frase muy célebre del doctor dre donde dice with beats people are going to hear what the artists hear and listen to the music the way they should the way they do entonces esta versión negra del equipo estos auriculares yo lo compré para regalárselos a mi hermana y entonces como no puedo viajar con la caja porque en aduanas entonces me cobrarían un poquito más para entrar a la república dominicana yo lo voy a llevar puesto si por eso decido hacer el unboxing antes de así que nada vamos a hacer el unboxing rápidamente antes de le voy a decir algunas especificaciones de los auriculares para que sepa más o menos de con qué estamos trabajando obviamente estos auriculares son muy especiales vienen con el chip w1 de apple que permite aparearlo inmediatamente con el teléfono entonces este chip es muy muy interesante porque la mayoría de los equipos de apple que tienen este chip solamente de sacarlo encenderlo el teléfono lo encuentra y el apareamiento es inmediato entonces que podemos decir la altura de 7.8 pulgadas pesa 7.58 onzas entonces la potencia y la batería es de litio la batería que tiene y este tipo de auriculares es de los que van sobre la oreja no alrededor de la oreja sino sobre la oreja y vamos a ver que más podemos decirle estas son las especificaciones básicas que trae en la página se puede utilizar con Siri como sabemos siendo ya un producto propio de Apple tenemos logotipos de bits aquí no sé si pueden verlo cambia la forma que escuchas el sonido entonces ya la experiencia de por sí nos da una experiencia premium esto es lo que tenemos de este lado si vemos aquí una flechita también me imagino que podemos sacarlo de aquí y aquí nos trae algunos accesorios adicionales como el cable con el que podemos por ejemplo realizar llamadas tiene botón y todo eso este es el cable de auriculares 3.5 milímetros y aquí dentro tenemos se me olvidó como se llama ese pequeño ganchito para enganchar el bolt y tenerlo siempre en él y el cable USB de 3.5 milímetros también para micro USB perdón para cargarlo muy interesante tiene un olor muy particular huele muy bien aquí dentro tenemos lo normal menú ese tipo de cosas no lo vamos a necesitar entiendo yo vamos a dejarlo aquí adentro muy muy chula la experiencia del unboxing en estos auriculares ok entonces que tenemos aquí tenemos nuestros audífonos yo pensaba que se iba a sentir más grande está el bultico con los audífonos adentro realmente no se siente bien pequeño el botón se siente de calidad se siente una gomita bien suave bien chula y el bulto se ve un bulto normal de tela no le veo nada particular obviamente logotipo de bits aquí y es un producto mi gente que desde que usted le pone la mano usted sabe que es algo original realmente y aquí tenemos nuestros auriculares bastante pesado y vamos de una vez a hablar de lo más importante lo que hace que tu equipo sea realmente caro aparte del audio es la fabricación metal por todos lados metal por aquí también aquí tenemos los botones para mantenerlo para utilizar los wireless tiene que estar cargado el puerto de carga no lo veo por aquí aquí está el puerto de carga aquí lo podemos ver y me imagino que esté el botón táctil donde donde van a estar las cosas los indicadores de batería que te indica si la batería está alta o bajita está aquí atrás tenemos un botón de apareamiento también aquí tenemos el botón de subir volumen son botones obviamente capacitivo bajar volumen subirlo contestar la llamada no contestarla se puede pulsar yo imagino para activar siri y para realizar llamada y bueno que tenemos creo que esto es todo lo que tenemos aquí en qué parte se amplía se amplía aquí esto es metal se amplían aquí solamente en esta parte no se amplía vamos a ver aquí igual si aquí aquí no se amplía entonces logotipo de bits aquí también y nada señores ya tenemos lo esencial inmediatamente nosotros desbloqueamos o encendamos nuestros bits ah no se me olvidó decirlo he puesto un micro de auriculares el jack de auriculares 3.5 milímetros está de este lado así que vamos a encenderlo y vamos a ver cómo reacciona nuestro iphone en el momento de encender el equipo lo voy a encender dejándolo presionado ahí se encendió inmediatamente el iphone encuentra nuestros auriculares le doy a conectar que le doy listo y nos indica de una vez que tenemos 2% de batería entonces lo que voy a hacer es por ejemplo voy a venir aquí a mi configuración de mi iphone y aquí puedo ver en la parte de bluetooth ok que tenemos 2 bits solo si le doy ahí por ejemplo puedo decirle que olvide mi dispositivo y todo eso pero lo más importante es que inmediatamente este dispositivo toma el nombre del utilizador del iphone nos queda muy poca batería en el bits voy a probarlo y luego lo voy a hacer un revisado y mis opiniones de este equipo los bits ahí se apagaron porque obviamente tiene muy poca carga pero nada mi gente este ha sido el unboxing de los bits solo 3 no olviden suscribirse darle like si les gustó el video compartir si usted cree que le puede servir a alguien más y si quiere seguir al tanto de todo lo que está pasando en mi canal no olvide activar la campanita de notificaciones y antes de estar mi gente hasta la próxima y